¿Qué es la dependencia de la policía? Osvaldo Granados y por supuesto el gobernador Scioli, ya contamos con todos los estamentos de la policía de la provincia con los que se puede trabajar, que en este caso es la Comisaría de la Mujer, la DDI que es la parte de investigaciones, después la antinarcóticos y la policía de prevención que es la estación de policía. Esto en el día a día, ¿qué le puede aportar al vecino el tener ya todas las oficinas o las dependencias de la policía instaladas en nuestra ciudad? Y muchísimo, muchísimo porque estamos en condiciones de nosotros mismos y dentro de nuestro partido poder brindarle a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, mayor seguridad sin tener que recurrir a otros estamentos, a otros lugares. Nosotros mismos ya podemos, en el caso de que alguien tenga algún inconveniente de seguridad, poder brindárselo desde aquí. Ya tendría que ser algo demasiado complejo para tener que recurrir a otro lugar. Pero nosotros ya estaríamos en condiciones de brindar la seguridad que necesitamos y que por supuesto que el ciudadano de General Laceras merece. Marcelo, vimos en la zona de la Plaza de la Madre, frente al banco, que están exponiéndose dos móviles, dos camionetas, son las que trajo el Ministro Granados. Sí, 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 es así, nos ha traído de regalo el Ministro Granados para el trabajo y gracias a la gestión del Intendente, el Doctor Caló, dos móviles nuevos que nos vienen muy bien para patrullar y reforzar la prevención en nuestra ciudad. Son dos vehículos cero kilómetros, una de ellas es 4x4, así que la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, le vamos a dar la utilidad que se le tiene que dar, brindándole mayor seguridad y prevención a nuestros vecinos. ¿Van a ser afectadas aquí a la estación de policía? Sí, sí, van a ser afectadas a la estación de policía y la Comisaría de la Mujer también va a contar con un móvil que estaba asignado aquí a la estación de policía. O sea que ellos también van a tener su móvil para realizar las dirigencias judiciales que sean ordenadas tanto por el Juzgado de Paz como la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Mercedes. Marcelo, aprovechamos para consultarlo, ¿hubo algún hecho en los últimos días, algo que haya que remarcar? No, no, la verdad que gracias a Dios no hemos tenido ningún hecho resonante ni que haya que lamentar. Por suerte, bueno, estamos hasta esta nota tranquilos. Lo que sí, bueno, se han incrementado las denuncias de violencia de género, que ya lo habíamos notado aquí en la estación de policía, que se erradicaban las denuncias hasta el día lunes, hasta el mediodía, después ya posteriormente empezaron a tomar en la Comisaría de la Mujer, recientemente inaugurada. Pero ese sí, en esos casos se ha incrementado la estadística, la cantidad de denuncias que se venían realizando con anterioridad. Valeria, el propio Ministro Granados, en la nota que hicimos el lunes, nos decía que cada vez que se instala o que se inaugure una Comisaría de la Mujer, las denuncias se aumentan realmente mucho porque, bueno, las mujeres ven en ese espacio un lugar de contención. Según tu experiencia, ¿ha pasado esto? Sí, 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 es como que sienten que tienen un lugar donde van a ser contenidas por personal femenino y donde van a ser comprendidas más que nada por el personal que está capacitado para eso. Bueno, Valeria, te deseamos mucha suerte, éxitos al frente de esta nueva función y, como siempre, obviamente, para lo que necesiten y podamos ser de utilidad, vamos a estar presentes. Bueno, te agradezco, te agradezco y le agradezco también la oportunidad al señor Intendente.